hola chicas chicos buenas tardes bienvenido bienvenido a mi canal a vuestro canal de susurro de papel es realmente terrorista ¡Gracias! 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 Compré esta que me encantó, que es la bola del mundo Compré esta del sobre con el corazón Y compré esta, que es el patín Y por esta compra, pues la tienda me regaló dos servilletas igual que esta Que por cierto ya he gastado uno, me estoy quedando sin batería Así que tendré que cambiársela a isofato Bueno, pues me regaló dos servilletas igual que esta Cambio la batería y vuelvo porque se va a acabar ya Pues mirad, ya empiezo con lo otro que ya lo he preparado para enseñaroslo Mirad, compré dos tiendas que lo he abierto Yo lo voy a enseñar así Estas argollas que vienen con los tornillos Esta compra la hice antes de Navidad Pero llegó, porque al cartero le salió del mondonguillo Porque correo va fatal, pero mal, no peo En este país no funciona nada Y me llegó el día 26 Podía haber llegado el día 24, pero no le dio la gana de repartirlo Y entonces llegó el 26 Y entonces como llegó allí, yo ya me había ido Allí me refiero a la península, ya había ido pues mi hija Cuando le ha salido de su reverenda alma, pues me lo ha enviado Y me ha llegado hoy Me lo mandó el día 21 de febrero Perdón, 21 de enero O sea que este jueves, hoy es martes día 2 Este jueves haría 15 días con un correo certificado Pero bueno, ahí se queda Bueno, pues me había pedido esta arandela Con estos tornillos El borrador de pegamento Que yo no lo he probado nunca Y quería probarlo He pedido estos Estos dos entintadores Que venían también con estos Con estos tres ¿Vale? Estos dos entintadores Que venían con estos tres repuestos He pedido, he vuelto a pedir estos colgantes Que me acuerdo que cuando Maggi Ochi lo enseñó No le gustó y a mí me encantaron Y lo he vuelto a pedir porque me gustan mucho Y me gustan Y me he pedido otro Me he pedido estos rotuladores Porque también me gustan mucho Este es como un tono verde con plata Son de nubo Me he pedido este Que es como un Como un color chocolate O bombón Y también lleva Este lo lleva más holográfico El brillo ¿Ve? Y también me cogí otro Perdón que voy a pasar la mano por delante Que es este Que es este rosita Mirad que bonito es Esto Que me gustaron mucho ¿Qué más? Pues me he pedido Esto Que es un Glossy Hacen Pero es Se craquela Y entonces me llamó la atención Y digo Bueno pues Me voy a pedir uno Para probarlo Por cierto Que a la tienda No le hago publicidad Porque no me da la gana Porque Me tenían que haber mandado El regalo de las navidades Y no me lo han mandado Y además Me han dado Me han dado Estridimensional ¿Veis? Y además craquelado Mandé a pedir Una hoja de 30 por 30 Y porque a ellos No tendrían O no le ha venido en gana Pues me la han mandado De 20 por 20 Y me han cobrado una De 30 por 30 A ver Mirad Compré también este troquel Que pone navidad ¿Vale? Que trae Para ponerle debajo Y encima Pues este También lo cogí allí Perdón Que me voy a meter la mano Por delante Porque es que las cosas Las tengo aquí Esto nada ¿Y qué más le pedía? Me compré Este copy Uno Cada vez que hago un pedido Pues cojo uno Este Que esto no es Este Este es Palet cobalt green ¿Vale? Compré En un medio Un craqueladón Que no es para aquí Yo lo quería dejar allí Pero al final Como ha venido aquí El misión Que tampoco es para aquí Y me he pedido Esta Este pegamento De decoupage ¿Vale? Que tampoco es para aquí O sea que lo volveré a meter En la maleta Y otra vez voy para allá Y esta pintura ¿Vale? De Amelie Que es rojo Que es lo que más Se parecía al rojo inglés Que igual Va otra vez para allá O sea que está dando Más viaje esto Que yo Bueno Pues que más compré Y después En la misma tienda Compré Que ya lo habréis visto Hasta la saciedad De 20 por 20 La colección De Mr. Vagaboon Y de 20 por 20 La de Miss Vagaboon ¿Vale? De esta tengo La grande Y de esta tengo La La grande también Creo Tengo una grande Y una chiquitita De cada Pedí El El molde este Con la máquina Y tal Y el de ella Que también trae En la máquina Y tal Este El de ella ¿Ve? Que trae a la chica Al gatito La maleta La nave No sé si se verá bien ¿Ve? Como mira ¿Ve? Así se ve bien Perdón Mira Esta es de ella ¿Ve? Con los libros Estos son libros Que ya lo habréis visto también Y este ¿Ve? Que es el señor La figura entera En fin Este Y después De la misma colección Solamente Pude Bueno Me compré Estos sellos ¿Vale? Esto Y ya está Esto es solamente Lo que Lo que compré No hay nada más Desde el día 20 Pues yo que sé Desde el día 13 Del día 20 21 de diciembre Hasta Hasta el día 2 de febrero Que no he podido yo cogerlo Tiene perejil Pues así andamos nosotros Así que Y nada más Esto es Estos son todas mis compras Este sí se va a quedar aquí Pero luego otro no Este sí porque es la primera vez que lo veo Y no tenía ninguna Y había pedido un papel De 30 por 30 Que Vamos que viene en factura Que lo tengo porque viene en factura He mirado en el albarán Es que me quiero enseñar A ver dónde está A ver dónde está Mira Lo pongo para ahí abajo Este 30 por 30 Crima Scratch Me Esto Y me han mandado Lo que a ellos les ha dado la gana Yo Esto Me han mandado Espero que os hayan gustado La mini comprita Es un vídeo muy rapidito El Lo de estampería Las colecciones No la voy a enseñar No la voy a enseñar Porque ya la he enseñado En otro vídeo de compra Si queréis pasaros a ver Ese vídeo Y ahí está la colección Página por página Voy a tirar esto para atrás Bien Bien Enseñada Esto lo cogí Porque Yo Como Me dijeron que había uno Para alcohol Y otros para Para el agua Estas son muy porosas Estas son las clásicas ¿Vale? Y si os fijáis Estas no Y entonces digo A lo mejor Esta es la de El alcohol Porque esta Si las mojas Con tinta de alcohol Se deshacen enseguida De hecho Yo tengo alguna Que me ha durado Dos veces Y después se desmorona Por eso estaba utilizando Esto Que esto es lo que viene Tapando Las vitaminas Y eso Y eso Con otro Estirando Y entonces Cogí esta Con Con el tintador ¿Veis? Para Bueno Pues para Para ver si con esto Pues Pues duraba Bueno Bueno chicas Ya no entretengo más Que ya está bien Por hoy Besos Cuidaros Y hasta la próxima Chao La rutina Son sus Tiene Y de Lo que No Acá No 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 ¡Vámonos!